El Renaissance São Paulo Hotel, de 5 estrellas, destaca por su arquitectura impresionante y su decoración elegante y se encuentra al norte del barrio de jardines, entre boutiques y restaurantes. El Renaissance también está cerca de las avenidas Paulista y Oscar Freire y a pocos pasos del MASP, Museo de Arte de São Paulo. Las habitaciones están decoradas con buen gusto y disponen de camas cómodas, escritorio, conexión a internet y teléfono. Este establecimiento alberga un gimnasio bien equipado y diferentes bares y restaurantes. También cuenta con spa, sauna, bañera de hidromasaje y piscina. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.